¿Para qué sirve? Está indicado para reducir la viscosidad de secreciones mucosas. Reduce la viscosidad de flemas y moco en procesos catarrales y gripales, facilitando su expulsión. Usado como tratamiento de afecciones bronquiales de tipo agudo y crónico. Tratamiento de la bronquitis y tracheobronquitis agudas de tipo crónico y asmatiformes. En la bronquitis enfisematosa, bronquitis espástica, tratamiento de la bronquiectasía. Tratamiento de la neumoconiosis y neumopatías crónicas inflamatorias. Usado en el asma bronquial, profilaxis de pre o posoperatorio de complicaciones broncopulmonares. Este medicamento ayuda a disminuir la viscosidad de secreción bronquial, haciéndolas más fluidas y facilitando su eliminación. Aumenta el volumen del esputo. Además, aumenta el volumen de la secreción lagrimal. Es usado en el tratamiento de seroctasmía, asociada al síndrome de Sjogren. Precauciones. Se debe tener precaución antes de usar este medicamento. Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos, si ha tenido insuficiencia hepática o insuficiencia renal grave, si ha tenido úlcera gástrica o úlcera gastrododenal por el riesgo de hemorragia, administrase con precaución en pacientes con diabetes mellitus, pacientes con asma, si ha tenido antecedente de broncoespasmo o de insuficiencia respiratoria grave, o si ha tenido dificultad para toser. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. Contraindicaciones. Este medicamento no debe usarse en algunos casos. Como hipersensibilidad al medicamento. Reacciones adversas. Este medicamento puede causar algunas reacciones. Como náuseas, vómito, diarrea, dolor hipigástrico, anorexia, gastritis. También se puede presentar vértigo, dolor de cabeza, hepatotoxicidad y erupciones cutáneas. Bien, eso es todo por ahora. Deseamos que el tema sea de tu ayuda. Si deseas comentar, puedes hacerlo. Y esperamos que te suscribas a nuestro canal. Hasta un próximo video. Ah, y regálanos un me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!